¿Cómo andas? ¿Sabes que un montón de veces me consultan por las diferencias entre tocar con cable, tocar con inalámbrico? A mucha gente le genera dudas, ¿podés lograr la misma calidad con un inalámbrico que con un buen cable? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la verdad es una duda que tiene bastante razón de ser y que está buenísimo aclararla porque a veces conviene tocar con inalámbrico, otras veces conviene utilizar cable. Ahora te vamos a explicar las diferencias básicas y qué es lo que tenés que saber para elegir. Si es mejor usar un cable o un inalámbrico según tu situación en particular. Así que lo mejor para aclarar este tipo de dudas, ¿sabes qué es, no? ¡Respuestas en un minuto! La respuesta a esta duda va a depender de tu situación en particular. Vas a tener que usar cable sí o sí cuando estés grabando en estudio, llávense profesional o home studio. También cuando estés tocando en tu casa y si ensayás tranquilo también es buena idea que uses cable y no inalámbrico. Utilizar un cable es fundamental para mantener la calidad de tu sonido de punta a punta, es decir, tu guitarra, tu amplificador, tus efectos y todo lo demás. Obviamente va a depender todo esto mucho de la calidad de cables que utilices. Siempre recomendamos utilizar cables Mogami o Evidence Audio. Pero a la hora de tocar en vivo, la situación cambia por completo ya que lo más importante es tu libertad, tu capacidad de moverte en el cerebro y dar un buen show. Para esto no es tan importante la calidad de algo que siempre importa, sino que lo que más importa es que no estés atado a tu pedalera o a tu amplificador con un cable. Por eso lo más recomendable es utilizar un buen inalámbrico. Al momento de comprar un inalámbrico no tenés que comprar ni el más barato ni el más caro. Los inalámbricos más económicos te van a traer problemas tarde o temprano. Esto se va a reflejar en caídas de señal, sí, pérdidas, cortes. Y por supuesto que no querés que te pase eso cuando estás en el medio de un show o en el medio de un tema o algo por el estilo. Tampoco necesitas comprarte el inalámbrico más caro, gastarte 4.000 o 5.000 dólares en el mejor sistema inalámbrico. Que si bien estos respetan la calidad de audio en un 100%, es algo que no vas a necesitar salvo que estés tocando en escenarios como River, el Maracaná o cualquiera de los principales escenarios de los estadios más grandes de todo el mundo. Como regla general te recomiendo comprar un inalámbrico de gama intermedia entre 800.000 dólares más o menos precio de Estados Unidos. Con esto vas a tener una excelente calidad de audio, muy parecida a la calidad que tenés con un buen cable conectado a tu amplificador. Y no vas a tener que sufrir cortes de señal, caídas en el audio o problemas por el estilo. Por supuesto que las marcas recomendadas al momento de comprar un inalámbrico son siempre las mismas. Shure, Sennheiser, AKG y similares. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no olvides dejarnos tu me gusta y recordar compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.